La obra clásica Electra combinó anoche en Mérida la tragedia de Sófocles y Eurípides con los tintes étnicos de Rumanía de la mano del director Mihai Mainitiou. La función que cierra la programación oficial de esta 54 edición del Festival de Teatro de Mérida es una mezcla de la música tradicional de la región Malamures en Transilvania y los símbolos clásicos. Se trata de una fusión, un paso más en la Electra tradicional que sólo busca la venganza e incluye el afán de justicia en la figura de la protagonista que contempla cómo su padre muere a manos de su madre y del amante de ésta. La actriz Mariana Presecán da vida a Electra en un papel que contiene dos Electras diferentes una de carne y hueso y otra que representa la herencia de Malamures y el modo de vida de la Rumanía más profunda.